Adriana, te informo que ya en la localidad de Santa Bárbara, en el municipio de Santa Bárbara, fue cercenado por completa la señal de Telesur, fue sacada de las cableras. Así es, así es, no solo en este municipio. Observen esto, ¿qué estaban mostrando los canales locales en medio de este caos y la protesta y la represión? Culebrones, comiquitas, ¿les recuerda algo? En este momento, claramente, ¿no? Lo estamos demostrando, de hecho, Adriana, en pantalla picada tenemos la transmisión de uno de los canales privados, del Canal 11, con una telenovela. Está silenciando lo que está ocurriendo en esta nación centroamericana, la realidad que están viviendo los hondureños. Entre tanto, también tenemos las imágenes en vivo de la situación actual a las afueras del Palacio Presidencial, desde donde te encuentras, desde donde nos estás reportando toda esta situación. La fuerza de choque, la fuerza militar continúa. Eso no le va a parecer a doña Hortensia. Esto que están viendo, estaba al aire en ese momento en uno de los principales canales privados. No es el canal de la delegación, pero me desvié para darles unas órdenes. ¿De qué se trata? Probablemente mi abuela salga libre hoy. Pero... Ese era Canal 5 líder, este es el médico de la televisión, que además critica a los colegas, Doctor TV, en Maya TV. Si continúa así, tendrían que bajarle el azúcar primero con insulina y después volverle a dar las tabletas. ¿Por qué? Porque necesita saber que es necesario que en este momento, preferiblemente que tome una tabletita de igli bien clamida, 15 minutos antes del desayuno, 15 minutos antes del almuerzo y 15 minutos antes de la cena. No, ya no. ¡Me despidió! Las locuras del emperador en Telecadena 7 barra 4, hablando de secretos que no se pueden contar. Mira, 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 mira. Ah, lo siento. Telecatólica, uno esperaría algo en pro de la justicia social, pero no. Telecatólica mostraba esto. O están cerca de desaparecer del planeta por falta de protección. No dejemos que... O tal vez por falta de veracidad. ...de la naturaleza es algo que debemos valorar. Mientras tanto, Telebásica daba clases complementarias de los cursos de educación y hablaba de despeje. Pero, ¿tendrá esto alguna relación con las ciencias como la... No, y tampoco con lo que está ocurriendo en las calles. El despeje era contra el pueblo protestando. Y luego, el Super DG. Así es que se llama. Hablando de Michael Jackson. Me voy con eso y regreso a tu mano. Acá en musicales, créanme. Esto les va a hacer recordar y les va a hacer llevarse a un time muy bueno. Vamos a recordar que no es una super tanda retro, ¿ok? Después, como a eso de las 2.15, les voy a traer un mini especial solo Michael Jackson de 2.15 a 3 en punto de la tarde. Es más, lo vamos a hacer sin interrupción. Los mejores videos de Michael Jackson van a sonar aquí, así que pendiente, porque eso lo vamos a hacer en homenaje al rey del pop mundial, Michael Jackson. Vamos al corte ahorita y nos vamos con este doble titón. Especialmente lo que te gusta, el hip hop, el rap, old school. ¿Listo? O vamos a la pausa. La pausa era lo que brillaba por su ausencia en la calle, donde con los métodos más portátiles posibles y no simplemente los más profesionales, sino los que se podían disimular mejor, las imágenes eran estas. La represión permanente, los gremios de las diferentes centrales de trabajadores, los estudiantes, los docentes, los colegas periodistas, eran objeto de la más dura represión por parte de la Junta que apoya al tal Roberto Micheletti, reunido entonces con el alto mando y tratando de abrirse paso, como lo mostraremos, para otra reunión de, me imagino, de sala situacional en la Casa Presidencial. Vean este hombre. Este jovencito lleva en su franela, nada menos que la imagen del obispo de América, mártir Adnulfo Romero, amigo, muy amigo del padre Juan Vives Suriá, que en paz descanse, y cuyo quinto aniversario de desaparición física estamos conmemorando. Esta es la triste realidad de los que creen que el manual del golpe de Estado se puede seguir perfeccionando a costa de lo que suponen es la indiferencia, la falta de conciencia o de solidaridad de los pueblos de la patria grande latinoamericana y del Caribe. Esto ha sido la constante en toda la jornada. Nadie conoce el número de detenidos con exactitud. Nadie conoce el número de bajas con exactitud, nadie conoce el número de heridos con exactitud.